...ejemplos, en sanidad, listas de espera de meses para que te atienda el especialista, urgencias cerradas, y usted lo que hace es despedir a 7.000 sanitarios con contrato COVID, ahora ya no en diciembre, sino en febrero, vulnerando así el artículo 43, el derecho a la salud. Aunque de vulnerar el derecho a la salud, usted sabe mucho, lo hizo con la gestión de las residencias de mayores y ahora lo vuelve a hacer poniendo trabas al tratamiento del VIH, a las personas migrantes, a las mujeres embarazadas y a los mayores. Es usted la enemiga número uno de la salud pública madrileña. En vivienda, ayer mismo había un desahucio señalado en Madrid, el de Josefina y sus tres hijas. ¿Sabe cuánto tiempo lleva Josefina solicitando vivienda social a la Comunidad de Madrid? 15 años, los mismos años y otros cuantos más que lleva el Partido Popular vulnerando el artículo 47 de la Constitución Española. En educación, ¿qué decirle cuando ustedes acaban de pactar cargarse directamente la educación pública y dar cheques a la privada? Mientras hay 48 centros educativos pendientes de construir, como por ejemplo en Valdebebas o en Parra. Mire, ahora que ya no va a haber, afortunadamente, pirámide en Hortaleza, le pido que escuche a los vecinos de Hortaleza y construya usted allí el centro de formación profesional que reclama a los vecinos y vecinas para que deje de vulnerar, aunque sea un poco, el artículo 27, el derecho a la educación. Por último, en cuanto a medio ambiente, sí, otro derecho recogido de la Constitución que le obliga a usted a garantizar que los madrileños y madrileñas podamos respirar aire puro, aire limpio y no metano, como se está alertando desde Europa. Podría seguir porque los ejemplos, desgraciadamente, son tan numerosos como sus vulneraciones. Y esto sí que es un fracaso, sí. Gracias.